El fin máximo de las finanzas es esto, es que el proyecto que tenemos pues pueda ser generador de riqueza para cada uno de ustedes entendiendo pues que que la riqueza, hablando empresarialmente, va mucho más allá de generar utilidades la importancia de las finanzas es generar caja si el negocio de ustedes no genera caja, está muerto puede estar generando utilidades, repito contablemente decirle a usted que X menos Y es un número positivo y hay utilidades pero no tienen plata para funcionar entonces la idea es que con este breve discurso pues ustedes planeen algo que realmente los oriente, como decía, pues a que sea generador de riqueza la idea de las finanzas básicamente es esto, es que ustedes se den cuenta desde ya desde una perspectiva de la planeación, o sea planeación significa que yo estoy previendo una cantidad de cosas sin que el negocio siquiera haya iniciado y lo importante aquí es que se nos tiene que permitir mirar si esa empresa o esa iniciativa que yo tengo va a terminar operando en el tiempo o no entendiendo dos cosas, que aunque estos son números, los números que aquí se construyen no dejarán de estar sujetos a la subjetividad que ustedes manejen anecdóticamente les cuento pues que yo soy administrador de acá y soy pésimo administrador, pésimo, si a mí me fueran a evaluar acá por lo que me prepararon que era para ser generador de riqueza, creo que me pegó una pela miedosa porque yo casi que podría pensar que entre el 96 y el 2011 yo monté 11 empresas y fracasé en 9 y de las otras dos una terminé vendiendo, la labraba medio mal vendida y la otra pues por fin fue la que me permitió vivir como he vivido hasta hace aproximadamente 5 años cuando mi modelo de negocio cambió, yo era consultor de la universidad o soy, sigo siendo consultor de la universidad en temas de empresarismo social y empresarismo cultural y para qué voy a negar, eso me permitió pues estando acá y lo que conseguía por fuera pues tener muy buenos ingresos pero desde el 2010 yo hice un cambio radical en mi vida, cambié mi modelo de negocio como les digo manteniendo el mismo concepto, entiendan todo lo que estoy diciendo a la luz del concurso y me dediqué a escribir novelas, guiones y a ser vocalista de una banda que muchos de ustedes conocen que es de acá, que es Estridentes, eso de una u otra manera me ha permitido vivir no como vivía cuando era consultor de tiempo completo pero si me ha permitido vivir bien porque cuando yo hice todo ese esfuerzo hice todas estas cosas que ustedes están haciendo, a mi la vida digámoslo así que me puso como al revés de lo que normalmente te lo pone a uno, normalmente las personas que tienen cualidades o facilidades para ser artistas arrancan a ser artistas desde muy jóvenes y poco de negocio saben, a mi la vida me puso al revés, me preparo en negocios, aparte de ser administrador de acá pues también me especialicé en finanzas y en mercadeo y tengo una maestría en gerencia de proyectos y después de haber tenido todos esos cartones me volqué a ser artista, eso me ha permitido como les digo a planear desde una perspectiva muy distinta como ejecutar una empresa que se dedica al arte y a la cultura, pero es una empresa porque hasta el momento con todo lo que yo le he ofrecido al mundo que creo que es mucho, a mi nunca EPM me ha llamado a la casa y me digan, Urrego, por eso que este mes no paga servicios, usted hermano ha hecho un esfuerzo muy grande por estar ahí y le vamos a dar seis meses de servicio gratis, y la señora mía acá que quiera mercar y va a salir con el carrito, le dicen pues o pele la tarjeta o saque el billete, pero el carrito sin pagar no sale, porque los negocios son así, ¿cierto? En el mundo en el que vivimos uno no vive pues del trueque en la generalidad, a menos que uno sea un agorista pues de tiempo completo, aquí toca a uno intercambiar dinero, entonces esta planificación les va a permitir hacer eso desde una perspectiva financiera, saber si lo que todo lo que ustedes están soñando tener, en las condiciones que están soñando tenerlo, les va a permitir hacer lo que yo hago hoy en día, yo estoy trasnochado hoy, porque yo no vengo a trabajar ni no los lunes de la universidad, y en esto la semana escribo, es un lujo que poquitos se han sido que, levantarse todos los días, hasta entre las nueve y diez de la madrugada, ¿cuántos se levantan a esa hora? ¿entre las nueve y las diez de la madrugada? Ya está, ha sido para trabajar conmigo, y escribir de diez, o dependiendo pues, o once, a tres o cuatro y jugar con los hijos hasta las seis o siete, muy poquita y buena de lujo, pero el ingreso psicológico, así se llama en finanzas, psíquica de income, me dice a mí que te puede haber ganado treinta millones después en el mercado como ejecutivo, entonces tienes que ganar dos, los veintiocho es lo que acabaste de mencionar, te puede levantar tarde, jugar con los niños, eso vale plata psicológica pues, porque la libertad pesa mucho, por eso uno, ¿quiénes de ustedes sueñan ser independientes y por eso son empresarios? pues le dan la mano con ganas, si o que es que, lo que le da como pereza, o sea que nosotros somos agoristas, agoristas, ¿quién sabe que es agorista? Cuéntelo, ¿cómo es? Sí, ¿qué es un agorista? ¿Quién es? Es una persona que se revela contra el Estado con formas pacíficas. O sea que es un qué? Es un anarquista. El agorista es un anarquista, o sea que ustedes son prospectos de anarquista, me interesan. Porque ¿qué significa eso? Miren que el agorismo tiene una cualidad que, los invito a que miren lo que les estoy contando, el agorista tiene una cualidad y es que cree en un mundo lleno de emprendedores. Para el agorista, como lo dijo el compañero aquí, el Estado poco o ningún papel debe cumplir. Y las grandes corporaciones también hay que patearlas y sacarlas del mercado. Pues no quedamos ni nosotros, los emprendedores. Por eso vamos a montar nuestras propias empresas y no vamos a ser ni cajeros de ningún banco, no digamos nada aquí, que de pronto me meto en un problema. No, tienen que tratar de luchar por ese sueño que, ¿para qué les voy a mentir? También es muy complicado. Mantenerse como empleado de una gran empresa o ser empresario, hoy en día es muy complicado, muy. Porque ustedes no tienen desarrolladas competencias emprendedoras que les permitan estar ahí. En los dos lo sacan, en uno echado y en el otro el mercado lo cierra. Esto es una herramienta para que usted sepa entonces qué es lo que debe hacer. Nos vamos a dar cuenta que esto que estamos viendo acá no tiene ni no esto. Suma, resta, multiplicación y división. No hay más operaciones. Aquí pues como no vamos a hacer proyecciones matemáticas, utilizando ingeniería económica o matemáticas financieras ni nada de esas vainas, no vamos a utilizar exponencial de nada, ni radicalización de menos, ni la derivada de guiones de cuánta, ni la función de, ¿cómo es la otra? Derivada, logarítmica, ¿el otro? Integrales. No, aquí no. Porque para eso está el computador. Ustedes van a ser muy juiciosos del flujo de caja y el mismo Excel, los que utilicen Microsoft o el Open Office con el Calc, les dirá una fórmula que dice valor presente, entonces no tiene que saber, sepa marcar valor presente, eso le va a traer el valor que vale el negocio y listo. Necesitamos solamente esas operacioncitas, yo supondría que lo mínimo, pues por lo menos para que estén aquí sentados, son bachilleres todos, o sea que por lo menos eso hay que saberlo, sumar, restar, multiplicar y dividir, por lo menos. ¿Quién no sabe hacer esas operaciones? Para que lo metamos a un curso intensivo de calculadora, porque eso ni siquiera llama, no hay que hacerlo. Eso con una calculadora se defiende uno rapidito. ¿Sí o qué? Entonces, ¿para qué se desgasta uno? Entonces vamos a mirar eso, listo. Muy bien. Miren, para que empiegan a tomar nota, lo que le interesa al concurso es a través de lo que ustedes tienen allá. Y el orientación que hay acá, más que un curso como de un diploma en finanzas, o una clase en finanzas, es a la luz del concurso de iniciativas, qué consideraciones financieras debo tener presente para que cuando yo vaya avanzando, el que me esté calificando, diga, esta gente tiene el negocio claro, o tiene el concepto de negocio claro, o tiene el modelo de negocio claro. Listo. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, miren, lo primero se llama, y, ahora, yo no puedo tampoco apostar de donde me encuentro. Esto es un escenario académico, o sea, que algunos términos académicos tendremos que utilizar, pues, por lo menos en el orden, para entender qué es lo que vamos a construir. Y lo primero que uno haya es el análisis económico. Y el análisis económico lo que tiene en cuenta es cuáles son las necesidades de capital representadas en máquinas y equipos que mi iniciativa necesita para poder operar. Repito. ¿Cuáles son las necesidades de maquinaria y equipo que mi iniciativa necesita para poder operar? Ejemplo de eso. Estos. Si ustedes en cualquier parte buscan, y es que activos, activos, ahí les sale un chorrero, el listado de cosas que les dará significado lo que significa. Entonces, pues, ahí están los muebles y equipos. Entonces, que el escritorio donde yo me voy a sentar, que como yo quiero que la visita llegue y se sienta bien, entonces tengo que conseguir un mueble bonito. Ya tendrá que ir pensando usted hasta qué nivel lo va a conseguir. Pues, es cierto, que es tan válido tener dos o tres sillas de estas esperando afuera, como meter una silla en cuero para que el que se sienta, se sienta más cómodo. Esos niveles de inversión, todo lo que vamos a ver aquí lo que terminan ustedes. Los edificios e instalaciones, si son necesarios. Si son necesarios. Si mi negocio, por ejemplo, es una empresa de servicios, y lo digo simplemente a modo de reflexión desde el análisis financiero, pero yo que me voy a poner a comprar un local o una oficina en la zona rosa de la ciudad pues para que valga bien costosa. Pago un arriendo por ella. Si voy a pagar arriendo, eso no va ahí. Lo que ustedes están viendo es lo que necesitan comprar para que su iniciativa funcione. Lo que van a alquilar, ahorita les muestro dónde va. Entonces, repito, si por alguna circunstancia, usted tiene que ser también muy lógico en saber o me... para mí es estratégico comprar el local o la oficina o la bodega o el lote. Ojo pues, que aquí nos tenemos que salir de esas consideraciones paisas, que si uno no tiene casas pobres, si no tiene ricos no lo es. Son unos dichos pues todos huevetas que mantienen país las mamás de uno. No. Hay que... Con raciocinio. Con raciocinio. Porque cada que usted le cargue cosas a eso, dos cosas van a pasar. Primero, como está cargando de activos el negocio, cuando usted lo vaya a evaluar, el negocio vale menos. Y segundo, acuérdese que con la plata tiene que arrancar. Entonces, si usted pone a gastarse toda la platica en mueblería de cuero y en escritorios de comino, al cliente le importan cominos, eso realmente, y usted pues al mes está cerrando que gastó la plata para rentarse. Listo. Lo otro, terrenos, ya lo mencioné, vehículos, repito, que necesiten comprar. Porque si usted le alquila la moto al mensajero o el carro a un tipo que lo mantenga por días ahí, no tiene que incluirlo en esta... en esta... evaluación. Si por alguna circunstancia usted va a hacer un... va a comprar un vehículo de segunda, el precio que usted incluye en la evaluación es lo que vale el vehículo de segunda. En lo que lo vaya a vender el que lo va a vender. No es lo que valdría en el mercado. Entonces, si uno está bien de buenas y encuentra con un papá bien querido y le va a dar a uno un Mercedes Benz último modelo y págame 100 mil pesos. Usted marca ahí 100 mil pesos. No marca los 30 y 50 que vale el carro. Listo. Equipo de oficina. Entonces, ahí incluimos los computadores, los teléfonos, la red de una de que para que las extensiones puedan funcionar, etcétera, etcétera. Los equipos de comunicación, si usted tiene que comprar esos avantelos, celulares, para que la gente esté comunicando con el teléfono propio de la empresa, no es alquilado ni nada de eso. Si usted considera que su producto es lo suficientemente digno para llevar una marca registrada, entonces va ante la superintendencia y la registra e incluye cuánto vale ese proceso. Y lo mismo que patente si usted también cree que tiene algo pues para, como para, como para patentar, ¿cierto? Cumpliendo con los requisitos que la superintendencia incluye. Se consideran este tipo de activos también, aunque son intangibles. La mayoría de ellos pues con excepción de pronto este, usted los puede tocar y los puede ver. Investigación y desarrollo por decir alguna cosa. Algunas de las iniciativas del año pasado desarrollaron un producto de SNAC para madres que se encuentran gestando, madres en embarazo. Ellas, por ejemplo, hacían parte de su desarrollo iran de una empresa, pues de una, les digo, eso que aquí al frente hay en Premex, en la que se llama Nutreo, usted va allá y se vea, yo quiero sacar un producto pues uno va para este público que fortalezca, que lo que sea. Ese desarrollo tiene un valor que es intangible. O sea, cuando digo intangible es que uno le termina entregando una hojita con una fórmula, pero ahorita que la hojita con la fórmula vale 10 millones de pesos. O sea, que es una inversión para su negocio que debe incluir acá. Lo mismo si usted considera que para arrancar tiene que arrancar pues con una campaña de expectativa y una campaña pues para que la gente de divulgación y promoción de su producto o servicio y si usted cree pues que eso vale un billete como que se justifique activar, porque si la campaña usted ve pues y lo va a decir con todo el respeto también, pero si uno va a pautar su super emprendimiento dinámico innovador en el flash que le vale uno pues 150 mil por dos años pues para que va a activar eso ahí. Entonces, se saque una de la menuda de su casa y la va llevando. Las adecuaciones y construcciones que uno tenga que hacer ahí sí, incluso eso no sea de uno. Por ejemplo, yo alquilo un local y me entregan digamos este espacio vacío. Entonces, tengo que llenarlo de silletería, de sonido, todas esas inversiones que tengo que hacer para adecuar al local que siguen, terminan siendo mías o sea, o de la empresa las incluyo acá. Opa, las incluyo acá. Y los gastos preoperativos. Vea, yo los pego una corchada bien berraca en este momento. ¿Quiénes de ustedes piensan finiquitar ese proyecto en una empresa real y en marcha? ¿Algún se lo van a ocuera? Yo voy a hablar muy pasito porque ese man que está al lado de ella está dormido, penqueado. ¿Lo está soñando conmigo? Bueno, mire, ¿cuántos de ustedes van cargando? Cargando, o sea, cada mes usted dice a mí esta empresa, hoy le he metido el millón de salario a esta empresa. ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro. Imagínense, ya entraron perdiendo. Porque el día que alguien les vaya a comprar, usted cómo le va a salir a decirle, parque, pues es que yo le metí a estos dos años de estudio, de trabajo, todas las noches, yo me dedicaba a teclear. Si usted no va cargándole al negocio, eso es lo que llaman gastos preoperativos. Miren, eso puede sonar aparentemente muy ridículo en este momento, pero, usted ya hablaron con los muchachos de Taptus, lo han llevado, lo han visto en las charlas de ellos, para que se vean, por ejemplo, que son de acá de esta universidad, están hoy en día incubados en parque E, producto de un proceso de estos, cuando entraron a negociar el valor para inversión, uno de los casos de ellos fue, nosotros llevamos tres años estudiando a cuenta nuestra, de tiempo nuestro, esto, y el equivalente de nuestros salarios es este, y eso es para negociar. Ahora, pues, tampoco van a entrar en la conchubes de pretender pagarse 10 millones de pesos mensuales, que no se los traga nadie. Uno más o menos sacó una proporción de cuánto me podría pagar a mí el mercado, e incluso uno ser como consecuente con que la iniciativa es mía y demás, y bájaselo un poquito. Me explico con un número redondo para que me entiendan. Yo podría pensar, yo estoy en un esfuerzo, si yo fuera recién egresado, tal, a mí me pueden pagar entre el millón y medio y dos, me voy a pagar uno. Y eso es lo que le va a cargar al negocio. Pero cuando estén haciendo la estructura financiera, tengan en cuenta todas estas vainas. Que el bus que cogí, que el taxi que me llevó, que el viaje que yo hice no sé dónde, que como yo fui a la cámara de comercio y yo no sé qué y pagué todo eso, uno tiene que ir organizando. En unos valores que se presten lógicos para quien los vaya a leer. O sea, por lo tanto, que sean lógicos para usted. Arranque de ahí, pues, que uno solo nos engaña. Eso llaman gastos preoperativos y van en los activos. Todo lo que ustedes tengan que... Que yo invite a un señor a almorzar porque ese man podía ser el primer cliente o un inversionista. Uno va cargando todas esas vainas ahí y las va acumulando, repito, en un dato que llama gastos preoperativos. Uno como presenta esto, esta presentación se la va a pasar María José. Hacen un cuadro en Excel tal como este para que quede como ordenadito, pues, es cierto, para que uno no se pierda porque igualmente yo podría tener toda esta chorrera y sumar al final. Pero la idea es que uno empiece a presentar la información de manera organizada, entonces, que hay unos activos que llaman depreciables, otros que llaman amortizables, otros que llaman agotables, otros que son diferibles. Uy, qué cosa tan enredada, ¿sí? Es que usted decidió ser empresario y cuando uno es empresario tiene que empezar a utilizar el argot, el léxico de un empresario. Entonces, si yo no sé qué es eso, ahí sí, vienen donde Jorge Mesa, utilícenlo bastante. Entonces, van Jorge, yo no sé qué es un diferible, Jorge, yo no sé qué es un amortizable, explícame esa vaina y si no es él, empieza a indicarle a ustedes, hay gente que ahí mete para el concurso para eso, para aprovechar la infraestructura que la universidad le ofrece. Si ustedes no se mueven, aquí no hay que se va a mover. ¿Qué antos de ustedes creen que tienen acceso a PHDs para que le den orientación en un negocio? ¿Usted? ¿Usted es PHD? ¿Usted sabía? ¿Cuánto le valdría a uno en la calle un PHD? Y solamente por estar en un concurso de estos, no tener acceso a que le den dos o tres recomendacioncitas bien titinas y le pongan al pelo del proyecto. Eso, hay que conseguir, oiga, vea, ya que me olvide antes qué tan importante es lo que voy a decirle acá. Toda la asesoría que ustedes consigan acá empiecen a buscar certificación porque todo lo que ustedes consigan que por estar en el concurso no me metieron en el concurso no sé dónde, que en parque de ello no sé qué, que en cultura no sé cuántas, eso se puede cuantificar y hace parte de la inversión que usted le ha hecho al negocio porque resulta que si usted no estuviera ahí no hubiera ganado eso. Si usted se gana por ejemplo el año entrante ojalá sea así la posibilidad de que el proyecto sea tan interesante que sea propuesto para que sea incubado por la ciudad como hacemos aquí regularmente cada año cuánto vale los cinco genios que hay detrás de usted para que usted pueda pasar los asesores que le ponen para yo no sé qué cuánto vale eso. Y uno puede cuantificar las vainas y llevarla a los gastos preoperativos si la empresa no está funcionando. Si está funcionando usted la puede llevar tranquilamente a cuentas un contador le puede ayudar más pero que tengan que ver como con marcas y patentes eso tiene otro nombre ahí que no recuerdo por lo sé es como cuando uno se certifica con el incoterm o cosas de esas son intangibles y uno puede cuantificar eso y eso hace parte de su inversión a si usted no haya sacado la plata de su bolsillo pero le la ganó o si se ganan premios o concursos todo eso lo puede uno ir desde que pueda demostrar que los ganó puede ir uno mostrándolo entonces la idea pues es que técnicamente hay algunos activos que se dicen que depreciables porque utilizan cualquier técnica de depreciación para quitarle valor eso lo hace un contador igualmente hay otros que se amortizan la diferencia la edad es que este activo está utilizado supuestamente al provecho del negocio y de una u otra manera no hace lo que se amortiza que uno amortiza activos de capital que estén proponiendo algún tipo como inversión de mejora como aparece ahí los agotables son cuando uno tiene minas o pozos o si tiene un nacimiento de agua que un técnico le dice a usted cuánto dura ese pozo los diferentes están más relacionados con los que se van a convertir en gastos posteriormente y los preoperativos como expliqué ahora todo lo que usted vaya invirtiendo en notarías honorarios gastos de representación salarios o el equivalente para lo que ustedes estén haciendo aquellos que quieran dedicarse a producir a producir tienen que hacer esta tareita quienes van a producir algo en proceso de factoría entonces por ejemplo en el caso de ustedes el proceso el solo proceso de fabricación o de producción involucra entre otras cosas manejo de inventarios de materia prima de producto en proceso y de producto en terminado entonces eso los obliga a que usted antes de arrancar tenga planeado yo cuánto tengo que mantener en esta bodega de acuerdo con una proyección de ventas que estoy haciendo si el producto sale de la bodega como materia prima y entra en un proceso de producción eso cuánto tiempo se demora ya porque mientras que eso se demora ya tiene que haber circulando materia prima o producto porque si no entonces la empresa se cierra entendiendo no sé si me hago captarlo con lo siguiente que todos los inventarios es que la acumulación de mercancía en un lugar o en una bodega de materia prima o en el producto eso es plata muerta o sea yo me gané un millón de pesos porque la utilidad me ganó un millón de pesos y resulta que como yo tengo que estar comprando en el negocio para poderlo reinvirtiendo para poderlo poner a producir más ese millón de pesos puede que no esté en la caja sino que esté representado en tres bultos de cemento esos tres bultos de cemento es lo que yo tengo que considerar acá porque la plata no está en la caja está en el inventario pero resulta que uno con el inventario no hace nada porque el inventario para que pueda ser productivo tiene que parar por el proceso para que termine en otro producto todos los que tengan que fiarle al cliente porque si no te no venden aquí hay que tener en cuenta esto hay que saber si el mercado está dispuesto a fiarme a mí o sea lo que yo tengo que fiar que es lo que llaman cuentas por cobrar lo tengo que considerar si el mercado me dice porque todavía yo dudaría que muchos de ustedes tengan estudios de mercado que le soporten en la industria suya en particular cada cuánto le pagan entonces uno investiga en el sector o me caga cuánto le paga aquí para determinar cuáles son mis cuentas por cobrar igual si el mercado me ofrece a mí la posibilidad de que pague a término del tiempo o sea me da 30 40 60 días yo tengo que considerar eso aquí porque como lo vamos a ver más adelante cada que a uno le fíen en la fórmula que vamos a ver la cartera de los proveedores resta o sea que me mejora la posibilidad de que yo le dé crédito a alguien porque como no tengo que pagarle a mi proveedor de contado yo me puedo financiar con esa plata y lo otro es considerar un efectivo mínimo que les permita operar 2, 3, 4, 5 meses dependiendo como es la dinámica de su negocio sin tener el percance de que no tengo plata para pagar los servicios o el arriendo o la nómina o algún caso pues especial eso tiene que ver con esto con el efectivo mínimo listo repito yo sé que eso pues de sopetón lo entienden dos pero es para que tengan pues como una consideración lo que ustedes tienen que para evaluar ahí está ahí se inscribieron en unas asesorías para la próxima semana entonces planeen muy bien esas asesorías para que cuando lleguen a preguntarle al asesor les lleguen en concreto ese man habla y es que capitán de trabajo yo no entendí ni forro que es eso y el man seguro que si es agudelo que es experto aquí está agudelo a google es el de mercado el no les va a contestar ¿cómo? hay que consignar en bancolombia un millón de pesos a nombre de andrés urrego y yo les voy asignando con maría jose ella ahorita va a hablar de todo eso al final de la charla de que siguen el concurso para cuando llegan fechas ahorita al final de la charla les voy a dar todas las fechas claves y cuando va a ser esa asignación de las asesorías pero de todas maneras si querés que te deje la cuenta yo te la dejo listo muy bien entonces ojo lo que les quiero decir es que miren aprovechando que viene una asesoría la próxima semana como está muy caliente ese tema financiero yo posiblemente no soy el experto ¿cierto? entonces yo no entendí ese tema que quiso decir con esto a ir investigando también acuerden que ustedes son emprendedores listo muy bien igual eso se presenta en una tablita pues muy sencilla esto es un excel que le puse colorcitos pero esto es un excel sencillo donde están las fórmulas de que es lo que debo contemplar que suma que resta entonces el que la cuando les llegue la presentación entonces llenan los datos que requieran llenar ahí listo muy bien ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿comentario? ¿sugerencia? bueno ahora ya hasta ese momento yo ya sé cuánta plata necesito para arrancar representada repito en activos y en activos de capital de trabajo eso es fundamental porque cuando uno mira la mayoría de los proyectos de ustedes y lo digo con todo el respeto son de análisis y que tengan en cuenta uno ve unos flujos de caja hermosos y empiezan a analizar y está y está entiendo ¿cómo va a arrancar? o sea es sin inversión el negocio entonces todas esas consideraciones por favor tenganlas muy presentes que cuando uno va a evaluar si mira eso y acuérdense que en la medida que ustedes vayan avanzando el filo de la Gillette se va poniendo más crudo ¿cierto? porque de todas maneras pues el que va a ganar el premio tiene que mostrar ¿cuánto hay de premio este año? 30 millones de pesos hablen con Jorge Meso si ese man se comprometió con 30 millones de pesos allá deberían dar platica ¿no? ¿no? ¿pero no te parece o qué? ¿si o no? ¿cuánto quiere que vemos? está bien ¿cierto? hablen pásen la carta a María José que ya le explique ¿listo? mire ojo pente ahí están los activos listos lo segundo que voy a hacer que es importantísimo para el flujo de caja es identificar la estructura de costos y gastos y pues que yo he oído que se llama estructura de costos sin gastos bien pues no tienen ningún problema simplemente que desde un aspecto técnico los vamos a separar ¿qué significa un costo y qué significa un gasto? pero si lo encuentran como estructura de costos también está bien miren los costos son todo lo que yo tengo que pagar los costos lo que tengo que pagar para poder o producir en el caso de los que están produciendo el producto o generar el servicio repito los costos son todos aquellos en los que yo tengo que incurrir la sacada de plata en la que tengo que incurrir que está relacionada de manera directa o indirecta en la producción del producto o en la generación de un servicio entre otros tienen en cuenta estas vainas los salarios de la secretaria de supervisores bueno el de gerente de producción si hay honorarios impuestos arriendo servicios públicos mantenimiento papelería cafetería imprevistos y etc listo esos son los fijos o sea son aquellos que usted tiene que pagar venda o no venda produzca o no produzca y son la base fundamental de toda quiebra esos porque eso los tiene que pagar usted como repito haya o no haya halla perdón haya o no haya ingresos eso hay que pagarlo incluidas vea ahí no está eso incluyendo si hay salarios por nómina las prestaciones sociales que la ley exige aprovecho aunque eso posteriormente lo tendría que mencionar pero aprovecho para esto si el equipo emprendedor es empleado de la empresa ojo una cosa es que usted es socio de la empresa y otra cosa es que usted siendo socio es empleado recomendaciones a quien juegue ese papel contrato de trabajo laboral ah pues es que yo soy socio no importa usted al empleado lo puede echar al socio nunca a menos que venga una directriz pues de parte de un juez de la república donde diga que a ese a ese socio usted lo puede sacar porque aparece en algún problema pues ya de orden pues penal o algo que dice el país pero vea por eso fíjense muy bien con quien se van a asociar porque usted nunca va la palabra que utilice nunca puede sacar a un socio suponiendo que el 100% hay 10 o sea cada uno tiene día 10 usted no puede llegar y decirle a uno no ve es que 9 acabamos de votar que para que te vas el manejo y a mi que comprenme no lo pueden echar o sea esto no es como echando un pelado de clase te vas no se le puede hacer shielding a esto ¿cómo? shielding de las acciones o sea que tiene que trabajar 3 años para que de verdad esa acción sea de él no supongo que todos casamos para arrancar ya todos casamos ¿cuál shielding y qué? nada si usted quiere que ese man se vaya o le tiene que buscar la vida a ver que pata hizo por ahí para sacarla en cara y decirle parce o nos vende o le cuente a su señora que ese día ese día y si lo arregla y de pronto y si yo me envié en avión contadle pues yo le cuento a la tuya que vos estabas conmigo ahí lo dejo ahí lo dejo a uno frito pero hablando en serio ojo con eso mire uno les conté que yo había montado 11 empresas una de las que me quedó funcionando y terminé vendiéndola cuando la vendí a mí me siempre me educaron en eso porque pues bueno mi papá fue empresario y siendo nosotros hijos del hombre cuando entramos a trabajar allá así fuera como temporadas pues navideñas nos hacían contrato de trabajo era como hoy en día pues que hay prestación de servicios y nada de esas vainas nos hacían contrato y nos liquidaban bueno la anécdota fue que yo terminé vendiendo porque ya no me entendía con ellos y me compraron firmé la compraventa y me fui entonces les dije padre para que me paguen las exantías y entonces el tipo me dijo no pero como si yo era socio yo no no papá es que una cosa es ser socio y otra cosa es ser empleado y yo como empleado renuncié en la procura que me compraban y ellos no oye siendo un compañero del colegio desde quinto primaria hasta once habiendo conocido que muchas veces ni en los amigos se puede confiar pues el tipo ellos no me pagaron y yo me quedé callado tres años que la ley permite que usted pase un reclamo por 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 prestaciones laboral les voy a contar esto me tenían que haber pagado ochocientos y cincuenta mil pesos esa era la liquidación del noventa y nueve a los tres años me debían once millones de pesos porque le cobran salarios caídos a yo no de qué y entonces yo esperé pues anecdóticamente pero creo que esperé como un mes o dos meses antes de que se venciera el término porque la ley me da treinta y seis meses para demandar y yo me acuerdo yo no había abogado que aquí hay abogados o no yo no había abogado pero entonces la abogada le aducía que yo había sido malintencionado que porque había esperado treinta y seis meses no como que claro yo le dije a la jueza entonces entonces la ley es malintencionada porque la ley da treinta y seis meses entonces está mal hecha la ley eso es otro problema eso no es mío oiga eso después terminé negociando con ellos la plata pues porque como le digo imperó un poquito la amistad pero le metí sus sustos ojo que no lo metan a ustedes que una deuda pendeja ahí en esa entidad se le vuelve uno el negocio ustedes lo pueden terminar uno recomprando con lo que le terminan debiendo ojo con eso contrato por aparte eso incluye las prestaciones averigüen que es esa vaina porque ustedes mes a mes no pagan prestaciones la ley dice cuándo que la prima ya no es de cuándo que las vacaciones ya no es de cuantos que el fondo de pensión todo eso hace parte de las prestaciones sociales pero como uno lo entrega en un valor y el otro lo va acumulando uno cree que es que no tiene que pagarlo otra fuente de quiebra de las empresas costean mal ojo pues listo y hay otros que se llaman los variables los variables ¿en el tema de prestaciones de servicios también irían en esa parte de los servicios? bueno si es un contrato que hoy ya convenicio otra forma y digamos lo que en este caso podrían ser como una especie de honorarios si se llaman honorarios o dependiendo contractualmente como sea especificado el servicio es un servicio y hay que hacer también otras cosas ya pues de ley la retención en la fuente y todo eso listo bueno el variable es porque el gasto se da el costo perdón se da en la medida en que uno venda entonces por ejemplo si yo vendo papitas si yo vender más papitas tengo que comprar más puntos de papa ¿cierto? entonces eso es lo que luego da variable que la medida que yo necesite producir más tengo que tener más si tengo una empresa de generación de servicios que normalmente la base de costeo lo da la obra si los que trabajan por horas van a trabajar más horas eso es un costo variable para lo que estoy explicando igualmente pues están representadas yo siempre miré como por el camino más largo porque ya vi que aquí hay alguna empresa de producción lo representa nuevamente el tema de las materias primas que es todos los ingredientes de la fórmula que yo estoy utilizando para con excepción de restauranteros los restaurantes no son empresas de producción son una empresa de servicios en una connotación especial manejan inventarios pero no hacen parte del manejo de inventarios como lo mencioné ahorita en la parte anterior ojo con los que están haciendo restaurantes para que pregunten cómo se maneja que repito no se manejan como una empresa de producción así entienda uno que hay un inventario de materia prima que hay un tipo haciendo proceso de cocina y entregando un producto distinto lo otro es la mano de obra que uno utilice y hay otros que son pues como el tema de transportes comisiones que son uno paga con base al precio de venta que haya que haya definido por eso los hace variables o sea al vendedor por ejemplo al vendedor por ejemplo en la medida que el man venda más yo tengo que pagarle más eso es lo que lo hace variable para que me entiendan pues hay algo de eso listo pregunta de los costos nada cierto ya tenemos la base pues para poder hacer lo que sigue importantísimo a ver a quien le preguntamos alce la mano ya ya me está huyendo si un producto vale siempre usted que estudia bueno se fue alumna mía cierto si un producto vale siempre vamos a ver que tanto aprendió venga yo le doy la respuesta de una vez porque no me va a quedar mal si un producto vale 100 pesos listo y yo me quiero ganar el 30% a como lo voy a vender a 130 alguien quiere una duda de eso bueno como no hay tablero desafortunadamente aprovechemos la capacidad mental que tenemos y vamos a hacer este caso que ella misma nos dijo si el producto nos vale 100 pesos por lo que los niños de diseño de esta universidad no consiguen plata vale 100 y me voy a ganar el 30 vendo a 130 voy a un extremo máximo a un extremo máximo yo te digo vamos a negociar pues la primera vez que te voy a comprar tu producto no lo conoce nadie yo tengo que hacer un esfuerzo promocional altísimo dame el 30% de descuento ¿cuánto te tengo que entregar? 100 le tengo que entregar 100 si eso valía 100 y yo me gané el 30 lo vendía a 130 ¿cierto? y yo te pido sobre ese valor ¿cierto? le entrego 100 multipliquen por favor a alguien que me lo haga fan 130 por 30% ¿cuánto es? 39 o sea que yo tenía que entregar 91 y a ella le costó 100 ¿qué pago con los 9 pesos? y yo no le daba la cuenta pero entonces no me lo dio a mí todavía ¿qué pago con los 100 pesos? ¿para dónde van? a la pérdida son pérdida porque usted costeó mal esa fórmula que la acabo de mencionar es la más común y lo hago sobre la base 100 para que me entiendan el ejemplo la fórmula que ustedes van a empezar a aplicar de hoy en adelante que es la que va a ir en el trabajo financiero es esta es muy distinto esta fórmula que significa frente a lo que le dije ¿cómo llama usted? Manuela gracias por participar Manuel ya no se va a querer porque ya tiene la fórmula que es ¿qué hizo? ¿qué pasó con Manuela? ella se ganó el 30% del costo de ese producto la diferencia con este con este método es que uno se gana el 30% del precio de venta que es distinto como yo preparé esta charla entonces si fuese a llevar al mismo caso yo pondría aquí los 100 y lo dividiría entre 1 menos punto 3 y eso le da 142 con 85 alguien que me corrobore por favor si yo a 142 a 142 con 85 le saco el 30% le va a dar 100 esta fórmula repito se llama método de utilidad sobre el precio de venta y es la fórmula que utilizan financieramente todas las compañías del mundo todas las compañías del mundo ah si ah bueno no me quedo pero es que resulta que es que en mi negocio hay que ver descuentos por punto pago por volumen tengo que pagarle la comisión al vendedor todas aquellas variables porcentuales porcentuales que dependan del precio de venta las deben incluir multiplicando en el denominador me explico con un ejemplo voy a suponer que dan un descuento por pronto pago del 3% voy a suponer en el extremo también que dan un descuento por volumen del 10% y que los vendedores se ganan una comisión sobre la venta del 5% yo que haría la utilidad es el 30% entonces multiplico 1 menos punto 3 por por 1 menos ¿cuánto fue el descuento por pronto pago? el 3 1 menos punto 0 3 por 1 menos punto 10 que es el 10% por 1 menos la comisión del vendedor que era el 5% vayan yo la repito de la fórmula y la copio enseguida lástima pues yo si hubiera sido muy bueno un tablerito para que o sea lo que quiero decir es que en el denominador de esta fórmula todo lo que se cobre con base en percentual normalmente son descuentos son comisiones debo incluirlo en este denominador ¿eso qué significa? que cada que me toque a mí recurrir al descuento yo siempre voy a garantizar que voy a obtener la misma utilidad toda la estrategia todo lo que ustedes ven el Amway y esas vainas el ¿cómo se llama el otro? el Eibon y toda esa vaina cosas lo que hacen realmente es en el precio de venta la crema el jabón lo que sea siempre vale lo mismo ¿alguno de ustedes tiene algún proyecto de multi multital? ¿cómo se llama eso? multinivel ¿quién? mire es todo eso que le pagan que a la mercadería que a la líder que a la estrella de oro que a la copa de plata todas esas viejas las incluyen acá ¿qué significa? que Eibon siempre se lleva la misma utilidad siempre por los productos son tan costosos por el canal por toda la estrategia del canal por eso montar un multinivel no es tan berraco es muy fácil si usted sabe sacar la fórmula ¿qué es? porque y no créanme que termina sacando su propio bolsillo para pagarle a la corona de cobre todas las cosas que tienen esas cosas listo pero vean a mí fue que me ocurrió yo ni para qué hablar de los descuentos pero esta es la fórmula básica para un precio de vento para que por favor la tengan en consideración de ahora en adelante muy bien pregunta de ahí ¿qué es? yo muy buena pregunta literalmente hablando yo decido es mi decisión no mire 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 como arranqué literalmente hablando yo decido cuánto vale ahí si ya viene lo que usted está diciendo otra cosa es que el mercado lo aguante por lo tanto tiene que tener usted un producto de mucho valor agregado y de mucha diferenciación para lo que me acabo de decir no sea un problema ¿listo? voy con un ejemplo usted puede sacar arroz fortificado coño de cuantas vainas pues que hay y usted decir ah venga le hago una pregunta antes de que me vaya cuando la gente le dice a uno en la calle que un producto es que me estoy ganando el 100% a la luz de esta fórmula ¿es verdadero o es falso? es falso cuando la gente le dice a uno que está ganando el 100% o sea cuando compran a 100% y venden a 200% si se está ganando el 100% del costo pero es el 50% del precio mire la diferencia de lo que estoy diciendo y yo financieramente posiblemente en la medida que ustedes se van metiendo también en los asuntos uno va ahorita vamos a ver cómo definir una estructura financiera de una empresa y resulta que yo le digo es que el negocio mío deja el 100% vea hombre no les cree nadie ni siendo paisa no la creemos porque el paisa pues como es de cañero ya el que nos dice eso no está perdido uno mismo piensa o no sabe costear o no sabe sacar precios de venta el que le sale con esa disculpa a uno para que tengan en cuenta porque ustedes empiezan a subir y le empiezan a llamar para su speech y usted le dice a un jurado que usted gane el 100% créanme que el 18% es bajito para donde lo tiran pues normalmente lo reciben allá ¿cierto? en el 18% o sea que cuando usted vaya a entrar al pitch allá al 18% hágase alejado de la ventana para que cuando siempre usted le haga una cosa de esas por lo menos lo manden por el ascenso y por la ventana ojo con eso entonces pues yo me puedo ganar lo que quiera lo que yo hago en el ejercicio es vea pongamos el 50% y ahí si voy y valido en el mercado si el mercado lo acepta o no ojo lo que voy a decir lo que voy a decir es muy duro a la luz de entender porque hay unas posiciones que dicen que uno debería cobrar que uno tenía que tener la base de lo que el mercado está exigiendo eso es cierto hasta cierto hasta cierto momento porque el que le va a exigir financieramente a un negocio es usted no el mercado al que le interesa que su negocio deje el 50% es a usted no al mercado porque si fuera por el mercado regáleme si me hago entender con el ejemplo es importantísimo que el precio de venta que ustedes pongan miren eso es lo que van las metodologías startup yo pongo un precio y me voy de una vez a testear a pivotear que llaman usted me compraría esto a esto y usted y usted se va dando cuenta hasta donde puede llegar hay en precios una estrategia que se llama de descreme no se si alguno lo ha oído mencionar la estrategia de descreme es como el negocio mío puede que no tenga parámetros porque realmente es nuevo e innovador entonces yo podría arrancar con un precio de venta muy alto y arranco para el mercado y literalmente si hace así entonces arranco para estrato 6 no aquí no cabe eso llama el descreme entonces voy para el 5 aquí no cabe entonces voy para el 4 aquí no cabe entonces voy para el 3 si eso en el 3 no cabe créanme que ya no cabe en ningún lado porque miren no es en serio nadie le puede vender a estrato 1 eso es una cosa casi que literal no tiene con que pagar a menos que usted tenga una estrategia de modelo de negocio en la base de la pirámide que es distinto pero normalmente lo que llaman estrato 1 incluso no se tiene en cuenta para estas consideraciones repito a menos que su estrategia sea de base de la pirámide donde según las teorías dicen que uno le debe vender a gente que se gana 2 dólares al día pero para eso usted tiene que tener un modelo de negocio pero vea es excelente mercado es excelente mercado la base de la pirámide excelente porque mire tiene entre otras cosas dos aspectos para que consideren lo que va a decir primero paga hasta 10 veces más por un producto sin chistar si esto fuera un celular y usted me lo fuera a comprar de contado yo le digo pagame un millón de pesos es un ejemplo pero si yo lo voy a fiar usted me va a pagar 200 mil pesos durante 36 meses la base de la pirámide piensa en la facilidad de pago que le están dando por eso esos productos muchas veces cuando terminan de pagarlos no se los compra nadie porque ya son obsoletos tecnológicamente hablando leanse seca para jalad que ahora lo que les estoy mencionando porque miren tampoco todos los productos que uno tiene tampoco son ni para status 4, 5 y 6 ni son para empresarios la innovación puede estar precisamente en el mercado vendiéndole a la base de la pirámide las personas de acá que se han dado la pelea en eso créanme que se han tapado de plata o los que han salido para micronicho de mercado ¿cómo se llama los pantaloncillos que se sacan aquí? ¿ves? que es de acá que fueron unos pantaloncillos diseñados para gays vea pues y que pena con las chicas porque el ejemplo es real pero lo que hacía era reforzar un poquito ahí como pero ese man diseñó los pantaloncillos haciendo oye ese man si se jugó un estudio del berraco para eso a preguntar y ese man literalmente hablando se tapó de la plata en un año es un emprendimiento dinámico innovador porque es de micronicho de mercado uno preguntaría ¿cuántas personas le sacaban ropa interior a los que se llaman LGTB los LGTB muchachos es el mercado más rentable del mundo porque es un mercado que no tiene digamos en el aspecto como artístico y lo digo por conocimiento de causa no tiene contenidos no tiene productos para ellos los LGTB no los LGTBI porque los y todavía no están incluidos ahí la ONU habla de tres géneros femenino masculino y LGTB no se lo estoy inventando yo y están peleando entrada los I y los A los I son los intersexuales y los A son los asexuales ah padre en este mundo hay para nueve mil millones tiene que haber para todo el mundo no esos nichos eso se llama micronicho de mercado aprendan esa palabra y les va a decir una cosa super fabulosa del micronicho de mercado o sea hay un dato bueno uno no tiene que saber cuánto mercado hay porque en primer lugar no encuentra datos a menos que usted haga una investigación propia y en segundo lugar son de corte psicológico o sea son personas que psicológicamente necesitan algo y una persona cuando psicológicamente necesita algo está dispuesto a pagar lo que sea por lo que sea sea del estrato que sea esa es una poesía que se llama sea no es en serio lea busca el nivel en internet si se llama sea pagan incluso valor primas superiores a lo que en productos de ellos similares superiores se estima los que manejan los temas y hablo también en un ejemplo extremo de hasta el 40 o 50% por encima de lo que un producto normalmente vale porque como hay tan poquito material para ellos y hablo exclusivamente en eso y de ejemplo en estos días yo soy consultor del Ministerio de Cultura para creación de contenidos y en estos días aparece un man en Barranquilla sacando historias ojo pues para niños monoparentales voy para el extremo abusados sexualmente por el papá o la mamá ¿cuántos de esos sabrán? esos son contaditos y un muchacho de esos muestra en una rueda de negocios un producto de esos y les va a decir le llueven los productores porque si usted hace un análisis del mundo hay mucha gente en esa situación son muy poquitos frente a lo que el mundo es pero para uno que está empezando un negocio digamos en creación de contenido ese nicho de mercado lo enriquece rápidamente mire el caso de Camila Echeverry la niña de acá como saca un aplicativo para enseñarle a los niños a hacer pipí y popó y el año pasado búsquenla se ganó el segundo premio al aplicativo más vendido en App Store micronichos de mercado o sea todo el mundo quiere pelear en la misma plaza eso es lo que estoy invitando y apagándome un poquito de la pregunta de ella vea en los micronichos del mercado el precio no importa les voy a contar también pues a modo de chiste pero de reflexión dos dos negocios muy bravos muy bravos pero altamente general pero no es para que lo sigan sino es para que entiendan cómo es el negocio en el Cauca dicen si el punto de alguna cosa digo que yo me inventé eso dicen que hay comunidades indígenas que venden turismo de alto riesgo en Europa y mire el turismo de alto riesgo lo que es los extranjeros llegan van al Cauca y usted tiene dos o tres opciones bueno tres una va a la comunidad indígena ya lo bien comparte con ellos se mete sus tres tanganazos y sale pues como un lulo para Europa otra vez dos dos me me olvidó que iba a decir ya me pegué mi tanganazo ahí dos oiga hay ataque guerrillero en en a la comunidad y el tres es con secuestro incluido y lo verdad lo verdad que es que hay gente que paga por eso vean yo vivo aquí yo vivo en Santa Elena y el lindero occidental de mi casa literal linda con el valle de los hongos sería que por lo menos me volví escritor con una facilidad de esos con un insumo de esos oiga y hay un berraco belga que sube trae a manes entonces que es lo que pasa para que tengan en cuenta que el interés es el tema de la ganadería sobre todo de la ganadería cuando cuando la vaca pasa en la boñiga que deja ahí crece el hongo ese hongo es el vacano puede ser entonces este man vende es piloso ya lo frenaron pues duro pero el man vende ese negocio y después oiga pues el negocio del hombre tenía una finca y los metía en una carpa y es que a meter el yaje para limpiarlos no les ofrece ¿quién conoce la tetracannabis? no vean la tetracannabis usted envolviendo y ya está volando no tiene ni queda que aspirarse la verraquera de la tetracannabis la punto rojo que venden aquí en el barrio Antioquia pues ya eso se perdió con esa otra pues tan poderosa mire eso lo verdad lo que quiero son negocios de pura no se metan en eso pues muchachos era un ejemplo pero de puro negocio de psicología gente que le guste ese tipo de cosas esos negocios repito el precio ahí no importa pero si usted ha sacado una bolsita de arroz por fortificada que sea si o no Diana le va a dar duro siempre porque Diana tiene todo el mercado ya venden los principales almacenes de cadena el limpio y por eso dan una novela de propaganda entonces va uno enganchado con ella todo ahora cambio la de uno no tiene que montar una berraca ahora pues de Hollywood ojo pues con esto para que pulan esos proyectos vean todo lo que vimos anteriormente repito en lo que el escenario pues permite es para esta vaina esta es la herramienta financiera y lo digo como financiero porque aquí hay contadores bueno los contratan a ellos bueno los contadores tienen unas perspectivas diferentes a las financieras pues porque también eso es su oficio pero para nosotros por ejemplo desde la perspectiva financiera no hay una herramienta más es más importante que el flujo de caja entonces pues el flujo de caja lo que le permite usted saber es eso si hay plata no hay plata y si hay plata disponible y eso se da ya haciendo estas comparaciones que es muy sencillo comparo los ingresos contra los egresos los ingresos se pueden dar por ventas por donaciones y el negocio suyo social préstamo bueno aquí también puede dar ingresos por donaciones o cooperación internacional por préstamos por los aportes de los socios u otra cosa no falta y eso lo digo en serio no falta en la familia donde la mamá que la administradora compra el baloto cuando el baloto entra entran los ingresos de la compañía si la boleta fue comprada pues comprate la compañía y los egresos están representados básicamente en estas tres cosas miren no hable mucho de los gastos porque los gastos a diferencia de los costos no tienen que ver con la producción de un servicio o producto no tienen nada que ver son a discreción de ustedes o sea si usted va a ser el gerente de la empresa y no tiene que ver nada con la producción el sueldo que usted le pague fue lo que decidieron ustedes se acuerdan hace algunos años que sacaron unas arepas cuadradas ¿se acuerdan? y fue la primera arepa que se vendía pues con empaque resellable y todo yo tuve la fortuna de participar en el proceso de compra de esa empresa representando la universidad porque la compró en ese momento una cosa que llamaba arepa la finca hoy en día la troja lo que les quiero contar anecdóticamente un momento que ya va a acabar María Elaida háganme el favor el lunes la cuadro en clase él no uno las ve vea María Elaida es ella Valentina es ella el novio de Valentina me vine a dar cuenta de que eran novios porque andaban ahí pregúntele cualquier cosa y verá pregúntele usted voluntariamente vea el manco me puso rojo vea vea ese rojo el que está de moda hoy en día vea el rojo de Valentina apenas del man iguales ¿qué estaba diciendo? también se perdió en lo de las arepas mire eso fue una innovación en su momento con las arepas pero el man tenía el local a una cuadra del parque del poblado para un negocio de arepas un local a una cuadra del parque del poblado la prima del local es altísima eso no le da ninguna arepa para vender y realmente eso fue lo que lo terminó quebrando porque el costo incluso la costo fijo de arriendo era tan alto que cuando llevaba ese valor a la arepa tenía que tener una capacidad de producción casi que de 24 horas por 3 líneas y el hombre no producía sino un turno entonces los costos los va asumiendo el producto entonces no le daba y posiblemente por otras razones también pero digamos que lo que quiero mencionarles es que ustedes pueden escoger estar donde quieran y cada que usted cargue oficinas servicios públicos salarios toda esa vaina eso terminará afectando el negocio si usted no lo sabe dimensionar entonces el FUEC se construye de esta manera ingresos comprando ingresos contra ingresos ya expliqué lo de los egresos que pues quería yo que para lo que voy a explicar es lo más sencillo ¿cómo van a a proyectar los ingresos? voy a explicar tres metodologías de las muchas que hay probablemente voy a hablar de tres la primera es cuando yo identifico un mercado potencial en pesos tienen que hacer la tarea muchachos de ir identificando la empresa de ustedes en qué sector bueno en qué sector económico está si no encuentro información buscar el sector e ir como creciendo la información en la medida que yo no voy encontrando cosas por ejemplo ah bueno y segundo y determinar qué participación quiero tener aquí puse un ejemplo este dato es real la publicidad online en Colombia en 2013 se murió 236 mil millones de pesos eso lo dijo la Internacional Advertising Bureau en un estudio que hizo sobre el país entonces yo eso lo hago pues también ahí para acomodar cosas yo digo yo eso es discrecional mío yo digo yo quiero participar del 1% de esa tajada significa que mis ventas anuales mis ingresos deberán ser alrededor de 2.130 millones de pesos anuales ¿cómo lo hallé? muy sencillo identifique el potencial del mercado bálo acá y lo multiplique por la participación 213 mil por el 1% es 2.130 es una metodología válida o no eso es relativo porque la noticia buena es que usted puede ir construyendo la mala es que no todo lo que uno planea se vea en la realidad entonces este 1% aunque uno lo pueda ver aparentemente asequible puede que si usted no tiene unas buenas estrategias de penetración de mercado nunca lo logre entonces tiene que haber como una coherencia en lo que yo estoy planteando en los ingresos frente a lo que son los costos y los gastos esa es una metodología cuando usted proyecte el flujo de caja allá en el en el modelo explique que método utilizó si utilizó este identifique cual es la fuente de información en donde un jurado puede mirar que se ve ese valor de mercado realmente por ejemplo si yo quiero manejar repitamos aquí la industria de publicidad y comunicaciones del país maneja dos puntos del PIB ¿quién dice eso? el DANI ya pues es una para nosotros así sepamos que el DANI pues la mitad es de dudosa reputación pero es una fuente de información que es válida esa es una listo la otra cuando yo proyecto mis ingresos haciendo esta fórmula que es la que que es la más común precio de venta por unidades a vender entonces un producto vale mil yo quiero vender diez mil diez millones de pesos ¿cuál es el problema de esta fórmula? que usted la tiene que sustentar en una investigación de mercados las unidades a vender tienen que estar respaldadas técnicamente en una investigación donde usted le preguntó a un cliente y decía ¿usted me compra sí o no? y él le dice sí entonces uno dice ya yo hice un sondeo con 100 encuestas eso tiene un índice de confianza del 95% margen de error del 10% eso es técnicamente una ficha técnica de una investigación y de los 100% que pregunté 85% me dijeron que sí como yo tengo que tener en cuenta cuánto es el mercado total yo estimo el mercado total entonces de tantas unidades multiplico por el precio de venta sin IVA sin IVA y me da eso repito cuando usted utiliza esta metodología diga yo utilizo o el equipo utilizó la metodología soportar una investigación de mercados adjunto anexo uno ficha técnica de la investigación el manejo el manejo de fuentes de información termina defendiéndolo a ustedes mismos cuando uno arranca como a la loca porque es que yo creo miren las nueve empresas que yo monté que no me funcionaron era porque era la loca a mí pues bueno yo les tengo que contar yo tuve la fortuna que en mi casa me patrocinaban todo eso entonces yo mira eso no me iba dando yo iba cuadrando todo para que me diera y después le presentaba a mi papá las cosas entonces mi papá uy no eso está muy bueno o que en paz descanse ya que se dio cuenta de toda la realidad pero miren usted no puede planear así porque se quiebra uno en dos en dos boliones contame no usted no ahorita vamos a mirar padre todo lo que pueda hacer usted para que va a pagarle a otro es una incluso ahorita hablar un poquito de eso la estrategia de como financiarme eso se llama bootstrapping con todo lo que yo pueda hacer lo que pasa es que si alguien lee la ficha técnica ya será responsabilidad de ese jurado o de ese alguien validar si lo que vos estás poniendo ahí es cierto o no es cierto yo si creería que lo que uno ponga y con fuente de información tiene que estar sujeto a que alguien mire y haga los ajustes claro pero si lo puedes hacer vos mucho mejor mucho mejor o sea como cuando uno es como un constructor por ejemplo ahí fue mamá no es lo mismo lo que pasa es que el AIU en la construcción de una u otra manera aparece en los precios de venta cierto pues tiene que aparecer en los precios de venta entonces yo al precio de venta le resto esos costos me tiene que quedar la utilidad que estoy esperando pero esas cosas si no con excepción a menos que sean impuestos que ya son que son gastos como el de industria y comercio no más o alguno así pues si uno está importando el pago de aranceles el IVA uno no tiene en consideración ni el IVA ni para proyectar ingresos ni para ni en los egresos el que me está cobrando un proveedor cierto porque de todas maneras ahí termina pues quedando la situación entonces como es una cuenta corriente que se maneja aparte es una responsabilidad suya como empresa con el Estado uno lo que lo que pretenden estas proyecciones es mostrar en lo crudo ese negocio como es hay una razón pues digamos en la justificación porque no y es porque un negocio no se mejora a punto de IVA no la retención tampoco incluso uno no tiene en cuenta la retención aquí en otros modelos financieros ya si usted empieza a mirar todas esas cosas pero en este no porque por ejemplo el IVA es el 16% en cualquier parte del país y eso depende de una edición de otro o sea que es lo que quiere igualar un flujo de caja que tan efectivas son las decisiones que usted puede tomar y en las que están relacionadas con manejo de impuestos ahí no tiene nada que ver uno porque eso depende pues o del gobierno o del legislativo representado en el Congreso entonces por eso no se tiene en cuenta ni tampoco lo que me cobran a mí por ejemplo yo no puedo dañar un proyecto porque es que el impuesto al patrimonio es del 35% de la utilidad o del 5% yo que hago ahí eso es para todos para todo el mundo que quiere evaluar un proyecto en Colombia tiene que tener la consideración entonces eso ni le va a quitar ni le va a poner puede que ya para un externo para un tipo que venga a invertir en el país pues usted le diga en este país la tasa de impuestos es del 35% anual y él ya diga no es que país tan caro o no tan costoso en términos impositivos al momento de sacar su billete pero no para evaluar el proyecto acuérdese que eso es para evaluar el proyecto ¿alguien va a decir algo por ahí? bien esta es una la que sigue vea y paradójicamente es la que parece ser más ligera y más suelta pero a mí me ha dado mucho resultado pero le obliga a uno a conocer al detalle la estructura financiera del sector por ejemplo usted puede ir a la cámara de comercio o a la ANDI o a cualquier gremio de estos y preguntar oíme ¿cuál es la estructura financiera del sector mío? ahora muy bacano el subsector si yo por ejemplo estoy en el sector de las confecciones pero en particular en ropa exterior femenina muy bueno sería encontrar la información de la ropa exterior femenina pero como esa información posiblemente no es fácil hallarla con la general de las confecciones les puedo planear ¿qué significa eso? les voy a explicar de una manera muy rápida la estructura financiera supone que los ingresos como estamos estoy comparando un flujo de caja supone pues no hay nada raro es la base de la comparación para los egresos supuestamente supuestamente ni los costos ni los gastos deben de superar los ingresos o las ventas porque no me quiebro ¿cierto? entonces cuando uno hay pregunta encuentra situaciones como esta eso es un caso hipotético dice si las ventas son el 100% el sector de manera promedial los costos son el 70% esa información la pueden encontrar muy fácil por lo tanto el flujo de caja bruto que es el que resulta de restarle los ingresos los costos son del 30% y estima también la industria que los gastos son el 15% de los ingresos que es lo que está planteado aquí por lo tanto el flujo de caja operativo es el 15% ahora ¿uno cómo lleva a la realidad de esto? en vez de poner 100 pone 2.130 millones de pesos y a punto de fórmula en el excel usted le dice vea este costo es el 70% de este 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 miren les voy a decir esto y lo digo con mucha propiedad cuando uno se sienta con un inversionista y le habla de la estructura financiera del sector él inmediatamente piensa dos cosas esta persona sabe donde está metida o por lo menos se va a la tarea de investigar esto esta parte esta parte ojo que es la estructura miren que no está hablando de ningún número en particular eso lo van a poner ustedes pero significaría que si yo me acomodo al promedio de la industria lograría este resultado en términos porcentuales cuando uno administra bajo una bajo una medida de estas usted nunca le pasa de los gastos ni de los costos porque cada que usted evalúa y compare lo planeado verso uno ejecutado esta proporción que es esta repito si se está pasando es porque algo estaba haciendo mal o tengo que tener una justificación para decirle a los socios o a la junta o a quien me corresponda porque porque los costos no fueron 70 y no 75 hombre es que este mes hubo una escasez el transporte se encareció por lo tanto los costos se incrementaron en el 5% hay una justificación válida veraz increíble si los gastos se incrementan al 20 para poner cualquier número ahí para que me pida cuadrar esta vaina aquí uno también vea lo que pasa es que este mes nos tocó conseguir 3 vendedores más porque estamos creciendo pero los manos no entran ni empiezan a vender de una vez sino que hay que darle una espera de 2 o 3 meses por lo tanto en este mes la estructura financiera de la empresa se subió 5 puntos pero estimamos que en 2 o 3 meses las ventas de ellos nos mejoren en esto así habla uno o sea el problema no es que uno vaya perdiendo ni incluo ganando es que uno tenga justificación porque va perdiendo pero también porque va ganando porque lo voy a explicar por qué acuérdense no bueno por lo tanto usted sí y al señor que va arriba también cuando monté una fábrica allí de gaseosas ¿cómo es que llamaban? la otra la otra que pusieron allí que eran de acá Caribe gaseosas Caribe yo creo que que las ventas de Caribe eran altísimas porque ellos tuvieron una estrategia que supuestamente para acabar pues con Postobon y le decían al tendero cómpreme una caja y le regalo 3 entonces eso es lo que obligaba que el tendero en la próxima cuenta tenía que aparecer con 3 cajas compradas eso uno diría que estaba aquí ¿cierto? en una proyección diría uno está que tiene que vender más pero nunca contaron con que Postobon que tenía un brazo financiero más fuerte que ellos empezó a trabajarles aquí en las estrategias de comercialización y de publicidad y demás cuando los tipos quisieron reaccionar se tuvieron que errar y eso ahí operó una empresa que se dedica a la distribución de productos esas gaseosas se perdieron que era la novedad es que Guaraná Caribe algo así entonces mire uno en una mala planeación lo sacan porque no sabe uno contra el grande no se va de frente a menos que tenga mucho brazo financiero ni los proyectos que ustedes tienen como le dicen a uno cuando uno lee es que el de nosotros si es único no, ninguno de ustedes es único yo los digo de verdad desde la vez del analista cada que usted ponga que el proyecto suyo es único pregúntese ¿por qué es que es único? porque créanme que aunque pueden tener mucha capacidad creativa de innovación uno pregunta ¿por qué a alguien no le había ocurrido desde antes? y ahí pueden encontrar vea yo encuentro los ingenieros civiles cada que van allá que vamos a producir edificios con con los con escombros yo le pregunto vaya a pregúntale al mercado ¿cuántas veces ingenieros han intentado montar empresas por eso? y ahí encuentra la razón por la cual no lo hace eso no es negocio entonces cuando uno cree que tiene un negocio único realmente uno tiene que preocuparse e indagar un poquito más si uno no encuentra competencia rapidito porque miren todos los negocios tienen que arrancar de uno anterior para que llegáramos a utilizar los smartphones los androides como hoy en día lo utilizamos tuvo que haber surgido alguna vez en la época de la historia el mamotreto de panela de motorola si eso nos hubiera dado no tendríamos lo que tenemos hoy en día y vale les voy a contar una anécdota hablando aquí a propósito un buen diseño de concepto de negocio y modelo de negocio en los años llegando a los 90 una empresa finlandesa la mayor productora de troncos para calefacción era una empresa forestal le vendía a los rusos y a todo ese imperio socialista esos troncos cuando la cortina de hierro se cayó que eso se abrió al mundo y ellos tuvieron la posibilidad de comprar posiblemente madera más barata esta empresa se fue a pique para generalizar el concepto de negocio esa empresa era mejorar la calidad de vida de sus clientes mejorar la calidad de vida de sus clientes para que a lo que le importe es un concepto de negocio y ese tipo eran como 6 empresas empezaron a vender todo eso rapidito porque tenían que liquidar esa vaina porque no les iba a dar y quedaron con una empresa que se dedicaba a producir elementos electrónicos para las medidas de los troncos para los pesos para esas vainas y fue la única empresa que ellos no pudieron vender incluso esa empresa la ofrecieron a la Ericsson y los de la Ericsson se burlaban de ellos cuando el tipo les ofreció la empresa entonces el tipo empezó a pensar ¿qué vamos a hacer? vamos a poder vender esta vaina y el tipo le puso un reto en recuperar esa empresa y un día en un auditorio posiblemente como este o más grande citó a todos sus empleados y sacó del tamaño de una silla como la que ustedes están sentados al frente de la auditorio así imagínense un pupitre de salón aquí y el tipo les dijo muchachos ese es el futuro de esta empresa y todo el mundo miraba eso aterrado pesaba 25 kilos y ese fue el primer celular que sacó la Nokia y el tipo todo el mundo muerto de risa apenas dijo esto es el futuro de la telecomunicación en el mundo y cuando todo el mundo se rió el tipo metió la mano al bolsillo y dijo no el problema no es este el problema es que en dos años tiene que estar de ese tamaño y la Nokia se volvió en la empresa más vendedora de teléfonos celulares del mundo perdió el ranking con el Android de hace como un año o dos pero ellos mantuvieron el concepto de negocio claro vamos a mejorar la calidad de vida del mundo a través de la comunicación en ese caso esto que ustedes acaban de ver no es una consecuencia de lo que ustedes decidieron hacer las finanzas no es ninguna magia ni es acomodando datos ni nada las finanzas este saldo que lo miran tanto y lo evalúan termina siendo el resultado de que ustedes hayan elegido el sector que es con la necesidad que es para el público que es en esas tres variables está el escrito de la empresa de ustedes en esas tres variables todo eso que acabo de mencionar ahí se representan números cuando armen un plan de negocios que no sirve para nada tampoco esto el plan de mercadeo el plan técnico el plan administrativo y todo esto está en el plan financiero si usted no tiene dinero claro están perdidos por eso aquí si insiste tanto cuál es la necesidad de mercado que quieren satisfacer cuál es el concepto de negocio que tienen en las dudas que les pusieron ahí les tienen alguien tiene que haber dicho tienen o no el concepto de negocio mal definido para nosotros era importantísimo ese concepto porque si yo por ejemplo como les conté ahora me dedico a escribir y adicionalmente a hacer música pero mi concepto de negocio del entretenimiento la Sony hace lo mismo que yo y yo contra la Sony no tengo como pelear pero si yo busco que mi concepto de negocio se llama la generación o la reflexión social por lo que está viviendo la humanidad y lo hago a través de la escritura y de la música posiblemente esa generación de reflexión me diferencia de la Sony y de otros que están metidos en el mismo negocio mío por eso construyan con mucho perfil el concepto de negocio que el concepto de negocio lo que termina diciendo es ustedes frente a la necesidad del mercado que están haciendo el concepto de negocio no es vender tangas ni papitas ni carrito de perro ni un taxi ese es el concepto perdón es el modelo de negocio el concepto es yo ofrezco belleza como lo hace Leonisa por ejemplo yo ofrezco estilo de vida independiente libre como lo hará otra marca que posiblemente compita con Leonisa eso es importantísimo porque miren cuando alguien le va a mirar los números para mirar los números primero yo discurro lo que le acabé de decir cuando un man ya mira esto mira la coherencia de que este man ya habló del concepto y está bien definido habló del modelo y está bien definido por lo tanto eso frente a eso bien definido que son expertos dice eso está bien elaborado tips hombre no le metan en el cuento a nadie ni que a ustedes mismos que el primer año van a generar utilidad después que no les caen en el bolsillo no se la creen usted porque el negocio suyo tiene que tener un tiempo siquiera para arrancar entonces hagan proyecciones siquiera de seis meses para poner como en lo mínimo de venta cero pero es que yo sé que al mes voy a vender póngalas en cero que el día que tenga que rectificar los rol de la marcha le ponen el valor que tenía pero para un proceso de análisis conservador ponga cero ventas durante seis meses y evalúe sobre esas bases por ejemplo es un tip muy importante cuando alguien lea un flujo de caja repito como lo dije ahora no solamente conoce el sector sino que también es prudente en la proyección que créanme que a uno nadie lo está esperando en el mercado nadie y los emprendimientos bueno me faltó esa eh que tan bueno ya que lo dije si alguno de ustedes quiere hacer un emprendimiento dinámico innovador para que los puedan llevar a parque el año entrante este valor durante el primer año tiene que ser 450 millones de pesos ¿les parece alto o bajito? un poquito alto ¿se acuerdan de cuánto vendía de más diario en sándwiches en esta universidad? les aseguro que vendía más de un millón de pesos si usted divide 450 mil en 365 días es lo que se van vendiendo vendiendo sándwiches aquí o sea que el negocio no es tan berraco lo que pasa es que si fue innovador en eso nadie más vendía sándwiches aquí y aprovecho una coyuntura donde esas cafeterías eran súper elevadas en precio y uno prefería comprarle al man el sándwichito quizás hacer fila en la cafetería eso es una innovación en mercado y en proceso de ventas ya la gente no haga fin o escuche la flauta y ese man está vendiendo yo le puedo asegurar que ese man vendía más de un millón de pesos aquí diarios entonces mire que no es tan difícil ahora sobre esa base entonces uno dice hombre 450 dividido 12 meses en promedio debo vender tanto mensual si ya no me toca y no entre 10 meses porque voy a esperar que el mes 0 y 1 sean en 0 pesos 1 y 2 perdón sean 0 pesos dividido entre 10 ah pero está muy macheteado si eso hace parte de las metodologías startup vaya al mercado y que el mercado le diga ah usted se equivocó mera dividido 10 mire que el primer ingreso sobre el 10% de las ventas el segundo mes sobre el 20 y va haciendo una proyección con base en lo que va pasando ahora haga usted mismo y ponga con criterio en el plan financiero dice la metodología de proyección de ingresos en el año está dividida porcentualmente en estos en estos porcentajes mes a mes el 100% es el año el 20% es el mes 1 el 10% el mes 2 el 5% el mes 3 porque el mercado tiene una dinámica de caída en los 3 primeros meses del año un negocio por ejemplo de turismo se reactiva el mes 4 y 5 porque viene semana santa hay unas vacaciones pero vuelve cada vez en mayo pero en julio usted mismo con argumentos y pone así equipo de trabajo nadie tiene por qué decirle nada por lo menos tiene la pela desde sus propios criterios y formulando listo y ahí se acabó esta vaina por ahí por este lado pregúntan hasta ahí apunten bien pues los que quedaron dudando para que por favor el martes le pregunten al asesor lo que le corresponda quiero para terminar mostrar solamente esto que es una pregunta pues que le dicen hombre y uno donde conseguimos plata nosotros depende de donde estén esta es como la cadena de valor pues del emprendimiento de una empresa que están haciendo entonces si ustedes tienen están en el nivel de idea que yo creería que la mayoría de ustedes están aquí la platica se consigue con los fundadores con amigos o con la familia si uno tiene un poquito más de cierto entonces acude a microcrédito o repito vuelve y juega amigos y familia o sea el que usted esté esperando pues que van Colombia le hagan la mano para acá lo adelante que quebraron y no pueden continuar si usted ya está a este nivel usted ya puede ir recurriendo buscando todos los programas de capital semilla que tiene la ciudad o fuera de ella inversionistas ángeles que son personas que están dispuestas a cazar aquí yo no sé ojalá les puedan traer a ellos a María Teresa Ramírez una egresada de acá la que le hablé de los snacks para mamás como esa niña diseñó una estrategia lo que va a decir pues es en términos como de definición de público ella identificó que lo que nosotros consideramos en mercadeo yupis que son recién egresados sin obligación yo no sé cuántas vainas son personas que tienen muy buena capacidad de ahorro así no lo hagan o sea como son personas que son solteras vienen en sus casas los salarios que llegan practicantes para gastar y al bolsillo ella identificó eso y les diseñó a esas personas una estrategia de inversión en su propia empresa se levantó 800 300 millones de pesos levantó ella mire buena los que ya tengan pues un nivel pues superior pues recurren al crédito yo realmente lo digo pues con todo el dolor en el alma pero la banca colombiana para el tema de emprendimiento no vive para nada para nada ni siquiera para meter recursos de segundo piso o sea de entidades que tienen plata pero lo tienen que hacer a través de la banca como bancóldes por ejemplo o impulsa todas estas entidades no sirven para nada los bancos y lo digo con toda la tristeza del caso porque desafortunadamente los que han salido por acá se han dado cuenta que incluso en Alemania o en el Canadá el Estado se vuelve socio de su iniciativa y ponen junta directiva y gerente financiero es la única condición yo manejo la plata y cuando haya que hablar de estrategia yo tengo una persona ahí sentada aquí lo digo con todo el respeto hablando de capital semilla apenas de que el alcalde es regresado y acá pues poco ayuda prefiere repartir 100 millones de pesos cada año entre mil familias que los embalan usted lo entrega a 100 personas que no tienen capacidad económica un millón de pesos para que arranque una empresa ni pauleas le da y usted apunte millón de pesos no monta pues la capital de la innovación en Latinoamérica ni multado debería entregar más bien dos premios de 50 o uno de 100 a alguien que tenga una idea tan berracamente creativa e innovadora que es capaz de generar 50 o 60 empleados de entrada aquí es irrisoria asumo la responsabilidad de lo que digo el fondo de emprender no ayuda sino a sus egresados a nosotros ¿quiénes no son de AFIT aquí? ¿quiénes no son de AFIT? pero hacen parte de equipos de AFIT ¿o qué? ¿y usted por ejemplo ¿dónde es? ¿vende? ¿estamos en la misma usted? también bueno ni a la AFIT ni a la UPB ni a la Medellín nadie nos da plata porque la gente allá afuera cree que nosotros nadamos aquí en plata la gente cree pues que uno entra a esta universidad y a los ricos Macpato navega pues entonces a nosotros en los concursos poco por eso digo yo que asumo es un comentario personal poco o nada nos quieren y los incluyo a ustedes dos poco o nada porque creen que aquí es que no necesita plata aquí incluye la piel al rector entonces la pelea para ustedes entrar a esto es tenaz por eso tienen que ir con productos que usted no tenga ni la menor duda que alguien los puede copiar porque siempre beneficiarán al que no está ahí muy desafortunadamente lo digo así el fondo de emprender la misma vaina entonces a donde los voy a invitar a ustedes a que utilicen otro tipo de estrategia de financiación aunque ustedes no lo crean ustedes desde acá pueden tener más acceso a capital semilla de afuera si alguno de ustedes tiene por ahí un hermano un primo un conocido ciudadano de algún país país raro ese le sirve porque seguro que en ese país donde el man vive hay más plata que acá mire yo hoy en día estoy asesorando los contadores del ministerio de cultivo y tengo dos empresas cuyos socios son colombianos son nacionalizados en el Canadá y en lo que me corresponde ahí pues por el negocio de lo que voy a hablar en el Canadá tiene obligación de apoyar a microempresarios a que saquen a que apoyen la industria fílmica entonces por el hombre ser ciudadano canadiense tiene acceso a unos recursos que en ninguna otra parte le tocaría entonces ¿qué hicieron ellos? montaron la empresa allá con una sucursal acá pero consiguen la plata ese es el poema del allá el de ahorita era el de OSEA ¿cierto? ese es el del allá el bootstrapping la tarjetita de crédito si tiene el teléfono que en su casa sobró yo no me voy a poner me lo voy a llevar para mí yo monté mi primera empresa así entonces un día llegué a mi casa y como ya todos mis hermanos estaban casados y todo cogí la biblioteca a mi papá y me la llevé y fue conozco que fue a trabajar es una especie de bootstrapping ¿cómo me voy financiando con lo que yo tengo allá a mi propia mano? esa es una otra el cliente vea esto es la medida más teza que ustedes tienen para saber si lo que ustedes están haciendo es bueno o no el día que usted llegue a modo incluso por la importancia del prototipo esa es la importancia del prototipo y el prototipo puede ser hecho incluso en cartón la cosa que es el que lo vea entienda que está pasando yo fui a Bucaramanga a mirar un tipo que tiene un sistema de información para la industria cultural y creativa de la ciudad plataforma digital y cuando le dije yo pues mostrame el modelo de negocio el tipo tiró al suelo y sacó como cuatro veinte cartas y las puso en un orden que ya tenía restablecido yo apenas vi eso vi eso ya entendí que lo que quería hacer el mano y era una plataforma digital que uno creería pues que tiene que sacar página web o lo que sea para entenderlo o el tipo tiró al suelo y eso porque uno muchas veces desgasta pues a los que tienen aplicativos desgañotándose a invertir veinte o treinta millones de pesos y que paga un aplicativo para que lo vean no haga una presentación en powerpoint bien titina o sea bien berraca y compre una caja de cigarrillos y meta un rollo de papel allá y muestra el alma vea como funciona esta vaina miren pero no es en serio uno tiene que ver muy recursivo y eso si es que el vendedor oiga porque usted le dice al man padre pues puedo esto de aquí porque no tengo plata como si tuviera plata para que todo molestar yo necesito pagar del cartón a la red y para necesito mil millones o sea hay que entrar con valentía también pero si usted no tiene prototipo para mostrar nadie les va a creer pregunten acá cuántos pelados de acá se han han montado empresas solamente con el cliente porque tiene una idea tan buena que van y le dicen al cliente vea hermano yo tengo esta idea te necesito plata para arrancar les voy a contar hace un día exactamente hace un día exactamente yo no sé si alguno de ustedes se dio cuenta que aquí en el miércoles de empresarismo de mayo hicimos un concierto ¿alguno lo vio o no? ¿qué hubo acá? una puesta en escena de un animado ilustrado de un animado en blanco y negro y una banda tocando en vivo lo que estaba pasando allá usted nunca sabe quién está sentado allá en la alcaldía entonces nos llamaron ¿qué es lo que ustedes tienen? porque nosotros estuvimos los que han leído Taptus el Taptus pues el escritor del Taptus soy yo entonces tengo cómic tengo un cortometraje tengo una banda que toca en vivo y bajo ese concepto de ecosistema de transmedia tenemos la posibilidad de tocar en un proyecto con la alcaldía para mi entrante todo el año y el prototipo de nosotros es eso aprovechamos que en un miércoles de empresarismo nos filmaban yo no tengo voz yo digo que soy el vocalista de la banda yo no soy el cantante a mí me oyen cantar ahí pues yo olvide que eso espanta lo que sea pero nos fuimos a mostrar esa vaina y eso vende ese fue nuestro prototipo aprovechar como todos esos momentos donde uno pueda dejar evidencia que es lo que uno tiene y eso es lo que uno lleva donde el cliente porque cuando uno llega es que yo soy capaz de yo soy capaz de yo soy capaz de no le dice a usted ¿qué tenés? ojo con ese entonces el crédito pues hombre esta estrategia que sigue la más teza las tres F's en inglés la familia los amigos y los pendejos ahí dice no falta para el que se enreda con uno y le va creyendo todo lo que uno va diciendo y si tiene platica para montar negocio es que uno hace el esfuerzo que desea no no el que sea fondos de inversión este tiene unos problemas muy berracos y es que estos fondos normalmente el que hace mínimo es como de 500 mil dólares al 20% de la empresa por lo tanto el 80 que son pues dos mil y pico ahí yo los veo y si uno tiene como sustentar en ingresos en aporte y así sea no sacando dinero el resto del dinero no le dan plata a uno es un emprendimiento muy largo ya pues estos ya son otros niveles cuando uno pues ya tiene acceso a recursos de investigación y desarrollo o las empresas muchas veces tienen fondos para eso y este no tengo la menor idea que es la verdad pero en español cuando lo compran a uno gracias repetile ahí así no dijo ese man pues de aquí se entendió así o sea adquisiciones y fusiones y y no más muy bien listo miren que tan sencillo empiezan a pensar muchachos miren la peor disculpa que puede tener uno para no arrancar un negocio la peor es que no tiene plata si ustedes llegan con ese discurso perdieron todos los esfuerzos que han hecho es claro que uno no la tiene no tiene que reforzárselo a nadie pero en la forma como uno habla como uno habla uno empieza a montar un discurso ganador con con María José entonces les va a quedar la presentación yo no sabía que tanto esta porque esta es del área y eso es de Esteban Velasco entonces no sé entonces les mandan esa esta es buenísima yo mostré dos diapositivas ahí pero incluso aquí si ustedes lo leen con juicio se van a dar cuenta de cómo tiene que hablar uno ante quién porque no es lo mismo hablarle a un ángel inversor que a un fondo de capital que a los amigos entonces este tipo se hizo un trabajo bien bacano y por lo menos me tomé el atrevimiento porque es del área de empresarismo de presentarlo pues hay que darle los méritos a quien son que es Esteban Velasco hablando pues de los temas de propiedad y adicionalmente pues desafortunadamente cuando lo fuimos a bajar ahora no cogió pero van a encontrar un modelo en una tabla de cálculo o un excel de los parámetros que un flujo de caja tiene para que lo hagan con juicio responsabilidad con ustedes mismos porque uno tampoco puede ir creyendo todo lo que uno escribe muchas veces pero la idea es que cuando alguien lo lea vea que con todo lo que usted ha ido construyendo hay una cosa como concatenada y lógica que es lo que termina evaluando uno a la hora del TVA uno no sabe si esas cifras que ustedes ponen ahí son ciertas o no pero uno si mira que lo que usted está diciendo se alinee con lo que está presentando y yo diría que es una clave fuerte para que usted siga avanzando en un proceso de estos tiene que todo bien alineado entonces uno no alinea y no cuando las cosas están bien hechas a la fuerza no no cierto un rince lo hace hace una rectificación de rin se apunta de patapo y martillo no lo arregla nadie aquí más o menos opera lo mismo listo alguna pregunta dale yo creería que mira que si vos entendés un poquito la presentación que hicimos acá nosotros no hablamos mucho como de proyecciones precisamente por eso para nosotros lo que vos estás diciendo es como es la metodología startup que también es lean startup cierto o sea lo que busca lo lean es que vos sobre la marcha haciendo pivot y validando con el mercado vos vas ajustando las proyecciones o el prototipo o lo que estés pigoteando o el modelo de negocio si estás bajo el canvas entonces a la hora del tema eso pues no nos tiene preocupados lo que estamos usando ahí son los lineamientos básicos que ustedes deberían de tener para poder considerar lo que se llama consideraciones financieras no es proyecciones financieras cierto o sea si yo ahora monté una empresa por lo menos pues yo tengo que saber cuándo tengo que invertir en activos yo tengo que saber o tener un indicio el mercado de cuánto dinero es porque incluso mire que la primera metodología lo que hace es venga yo arañar de ahí ya habrá que validarse con el plan de negocio cuáles serán las estrategias que vos tenés para lo que estás diciendo ahí o sea yo puse un 1% por facilidad del ejercicio pero cuando uno evalúa eso realmente uno empieza a mirar cuáles son las estrategias comerciales que esta gente tiene para mirar aquí si tienen acceso a un 1% entonces en ese sentido vos podés tener cualquier consideración y vas dejando claramente marcado eso se está haciendo bajo esa metodología para que el que esté leyendo tampoco de pronto tiene unas expectativas superiores si te toca un evaluador por ejemplo que está esperando ver proyecciones y no las ve cierto pero si vos le explicas mira yo estoy haciendo esto el tipo tiene que tener esa consideración también alguien más bueno ya bueno rápidamente les cuento de parar el refrigerio y ya vamos a extender el plazo para enviar esta segunda parte hasta el 30 de septiembre perdón 28 de septiembre para que el 30 los jurados se comiencen a evaluar entonces ya saben que van a tener hasta el 28 a las 12 de la noche para enviar las consideraciones financieras y el mejoramiento según los comentarios de lo que ya tienen de modelo de negocio de innovación y demás adicionalmente la otra semana el martes allá en el coliseo de los guayabos vamos a tener una asesoría personalizada con expertos de cada tema entonces si es de tecnología van a tener esa asesoría con el de tecnología si es tradicional con el de tradicional el martes de 6 a 7 o de 7 a 8 ustedes aquí afuera cuando salgan deben escoger qué horario quieren porque son cupos limitados y el miércoles o sea vamos a tener dos actividades la semana entrante y el miércoles el tema del taller va a ser la innovación de los emprendimientos ¿qué pasa? ese tema de innovación va a pesar un 30% en esta calificación entonces para que se animen a venir porque el componente de innovación que ustedes le metan al modelo de negocio va a pesar mucho para los jurados para poder pasar a la tercera etapa ¿listo? cualquier duda me escriben empresarismo arroba de afit yo mañana les voy a enviar la presentación que hizo Andrés y nada estamos en contacto feliz noche gracias por venir el 28 28 de septiembre fecha límite sí gracias